Hay que conectar con sentido y parte de conectar con sentido es conectar también para dar oportunidades y en este caso a nuestros agricultores, campesinos y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Por ejemplo, en los departamentos donde nosotros sabemos que son 22 departamentos que hacen esta alianza entre Tigo y la Federación Nacional de Cafeteros, estamos incluyendo 1.016 localidades. Cuando uno conecta, en el caso de Tigo, 1.636 comunidades que hoy no tienen ningún acceso, lo conecta al mundo. La manera clara y clásica que un cafetero hace su negocio es mirando todos los días la cotización del precio. Hoy, si tenemos conectividad, el caficultor puede aprovecharse de las subidas de precio para hacer ventas hacia futuro de su propio café. Salud. Pero importante que se vea que Juan Valdez, Roberto y yo sí estamos... Nosotros estamos sintonizados, ministra. Como lo dijo la ministra Karen, estoy seguro que con su liderazgo vamos a lograr esa conectividad para el 80% de los colombianos. Y eso que va a permitir que programas como los que tiene el Ministerio de Agricultura, del campo a un clic, permita que se pueda comercializar productos a través de plataformas electrónicas, disminuir la intermediación, que se pague un precio justo a nuestros productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!